En este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias que llegan desde Argentina de Leo Messi y del futuro de Mbappé y su posible fichaje por el Real Madrid. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora, tanto de Leo Messi como de Kylian Mbappé. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar en concreto del estado físico de Leo Messi. Lionel Messi se entrenó este miércoles con la selección argentina y se perfila como titular frente a Uruguay por las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022. Mientras que Nicolás González fue desconvocado del albiceleste por dar positivo. Luego del tercer entrenamiento del albiceleste previo al partido ante Uruguay, trascendió que el volante ofensivo de la Fiorentina fue desafectado porque no pudo viajar al país sudamericano debido a que sus pruebas siguen dando positivo a pesar de que su contagio se confirmó el 26 de octubre. Por ahora, el seleccionador Lionel Scaloni no convocó a un reemplazante y Argentina enfrentará esta doble jornada con 33 jugadores a disposición del cuerpo técnico. La buena noticia para Scaloni es que Messi, que el lunes se entrenó diferenciado por molestias musculares, volvió a completar el entrenamiento junto a sus compañeros y se perfila como titular. Paulo Dybala y Alejandro el Papu Gómez son las variantes que maneja Scaloni en caso de que Messi se resienta de su lesión. Ángel Correa, Joaquín Correa, Julián Álvarez son otros jugadores con posibilidades de meterse en el once inicial. El que está prácticamente descartado es su compañero del PSG Leandro Paredes que sufrió un desgarro en el cuádriceps a mediados de octubre y no volvió a jugar desde entonces. Si Paredes, que este miércoles se entrenó diferenciado, no está en óptimas condiciones físicas es muy probable que en su lugar juegue Guido Rodríguez. La albiceleste visitará Uruguay el viernes en la decimotercera jornada de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 y recibirá el 16 de noviembre a Brasil por la fecha siguiente. Si no hay sorpresas, la formación de Argentina ante Uruguay será la compuesta por Emiliano Martínez en la portería, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña en la defensa. Rodrigo de Pol, Guido Rodríguez y Giovanni Lo Celso en el centro del campo. Y Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez como delanteros. Aún con un partido menos, Brasil y Argentina lideran invictas las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 con 31 y 25 puntos respectivamente. Sigue en Ecuador con 17, Colombia y Uruguay con 16, Chile con 13, Bolivia 12, al igual que Paraguay, Perú con 11 y Venezuela con 7. Por tanto, Messi que se sale con la suya y ha logrado recuperarse a tiempo para estos dos importantes partidos. Un Messi que además ha recibido un tremendo regalo en la concentración de la selección. Una de las imágenes eternas que dejó la consagración de la selección argentina en la Copa América sin dudas es la de Lionel Messi besando el trofeo que tanto buscó con la albiceleste que seguramente se transformó en miles de posteos de redes sociales, fondos de pantalla de celular o computadoras y hasta obras de arte como la que le fueron a llevar al mismo Leo en el predio de la APA. La artista en cuestión se llama Agostina Mauro y esta mañana se hizo presente en el predio de Ceiza con el cuadro que ella pintó a lo largo del último mes. Lo dijo así, trato de generar una imagen lo más realista posible a través de la pintura. Casi como una fotografía le contó a Teice Sports desde la puerta del predio de la APA a donde fue a llevar su obra con el objetivo de que le llegue a Messi como un regalo. Y es que aquí podéis ver precisamente al artista en cuestión con el cuadro Regalo para Leo Messi. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y es que el Madrid podría hacer una nueva oferta por el francés. El conjunto blanco no va a tirar la toalla con Kylian Mbappé y tras no poder cerrar su fichaje en este pasado mercado de verano ya mira al 2022. A partir del 1 de enero del próximo año el delantero podrá negociar su futuro libremente para llegar gratis al equipo que elija el 1 de julio. Los merengues saben que desde esa fecha podrán hablar directamente con el goleador pero antes de eso podrían agotar todas sus opciones para firmarle esta campaña. Según apuntaron en Radio Estadio Noche y también dejan caer en el diario Marca los madridistas están planteándose hacer una última propuesta por el garo antes de negociar con él. Los de Concha Espina saben que es casi imposible que el PSG acepte traspasar al crack a mitad de temporada pero podrían hacer una última intentona como gesto hacia los franceses y hacia el propio 7 de Bondi. Leonardo, director deportivo del PSG, no ha dejado de atacar al Real Madrid estos últimos meses por cómo gestionó el intento de fichaje de Mbappé. Florentino Pérez, que siempre ha tenido una gran relación con Nasser Alkerayfi, no quiere enfangar aún más el trato entre ambos clubes y por eso podría estar pensando en hacer un último acercamiento. El mandatario merengue haría esto para que los parisinos tuviesen una última opción de ingresar dinero por su estrella antes de que se vaya totalmente gratis. Además, este movimiento también sería una forma de dejarle claro al jugador que los madridistas están dispuestos a todo con tal de hacerse con él. En caso de que el francés tuviese alguna duda en enero, este ofrecimiento mostraría que el Real Madrid está dispuesto a gastar dinero por él incluso sabiendo que en seis meses podrían ficharle gratis. También supondría que el atacante, que siempre se ha querido ir bien del PSG, viera que los de la capital española han agotado todas las posibilidades de contentar a los de París para ficharle. Está por ver de cuánto será esta oferta, pero es evidente que no llegará a los 200 millones de euros que el Madrid ofreció por Mbappé en verano. Esa fue la última propuesta de los blancos por él y el PSG la rechazó pese al riesgo de que se fuera gratis en 2022. Ahora se ofrecería con seguridad bastante menos de la mitad, aunque todo dependería de la opinión del delantero y de las intenciones del cuadro de la capital de Francia. Por tanto, última intentona, seguramente la que haga el Real Madrid. En enero queda mes y medio aún, estaremos muy pendientes, pero esto puede ser simplemente un gesto para la galería, porque el PSG, si no quiso aceptar una oferta de 200 millones en agosto, menos lo va a hacer ahora en enero. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que el PSG puede aceptar una oferta del Real Madrid en enero por Kylian Mbappé? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!